Yo quiero decirles que yo vengo muy contenta y muy emocionada porque al entrar aquí a San Pablito Calmi Milolco, Chiconcua, me acordé que efectivamente les cuento un poquito mi historia. Fíjense que yo salí de la normal de aquí de Texcoco y entonces cuando me dieron mi nombramiento y nos dijeron ¿sabe qué maestra? ¿sabe qué compañera le toca en una escuela que se llama Doctor Gustavo Vaz y que está en San Pablito Calmi Milolco, Chiconcua, y cuando yo vi esa hoja junto con otros ocho compañeros, dábamos como ocho o diez compañeros que veníamos de la normal, me quedé pensando cómo será esa escuela, cómo serán los niños, cómo será nuestro director, y cuando llegué aquí, pues ¿saben qué? casi llegué para quedarme. Declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2024-2025 en el Estado de México. Con el poder de servir, sigamos transformando la educación en beneficio de todo el pueblo mexiquense. Enhorabuena. Declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2024-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.